un cordial saludo soy jose peña el que te acerca el mundo de la tecnología te voy a explicar cómo hacer esto que tenemos acá compartir esta camarita en dos un tercero cuarto un quinto y hasta un sexto teléfono ok vamos a ver cómo realizarlo con la app y ok recuerden que este vídeo tutorial se trata nada más de compartir la cámara ok si ustedes quieren realizar la conexión o realizar la configuración entre esta cámara y el teléfono pues les dejo el link directo acá arriba y le va a aparecer también en la descripción también tengo otro vídeo tutorial donde yo explico toda la funcionalidad de esta app y y ok también va a aparecer arriba eventualmente y también lo van a tener en la descripción más aún si no le funciona la configuración que yo les voy a explicar también tengo un vídeo tutorial muy bueno donde explico nueve razones por las cuales no puedes configurar o te da error al configurar tu cámara de seguridad wifi en tu teléfono que ahí también hablo de las opciones de cuando te falla las opciones perdón las opciones de compartir lo que te va a aparecer igualmente arriba y también te voy a dejar el link en la descripción así que ahora vamos a la acción lo primero que debemos saber es por supuesto que debemos tener un usuario creado dentro de la app en el teléfono anfitrión y también tenemos que tener configurado un usuario distinto creado días y haber hecho login en la app en el teléfono invitado bien ahora bien que vamos a hacer vamos a darle acá atrás bien aquí tenemos la cámara que nosotros vamos a a compartir si ustedes tienen más pues le va a aparecer acá y tienen que hacerle o deben tocar los puntitos que tenemos que vemos acá ponemos acá como tocar los puntitos aquí lo tenemos ya apareció en medio guiquilloso ok vamos a darle o vamos a seleccionar el que dice cuota bien acá me dice que vamos a compartir el teléfono con su familia bien se me apagó acá la pantalla del notebook ok vamos a decirle compartir cámara con su familia vamos a seleccionar esa aquí viene y acá me dice que hay dos formas de compartir nuestra cámara puede ser por un código QR y compartir por cuenta ok vamos a aplicar primero vamos a aplicar primero aplicar primero por cuenta de compartir vamos a seleccionar esa tenemos acá acá le podemos decir los permisos que le vamos a dar para que tenga configurado en esta cámara porque podemos desactivar en cantidad de servicios no quiero que tenga esto yo no quiero que tenga esto etcétera etcétera yo lo voy a dejar todo y le voy a decir compartir ok seguidamente seguidamente vamos a colocar en esta opción el nombre del usuario del teléfono a la cual yo quiero compartir mi camarita ok en este caso en esta que tengo en esta que tengo acá yo debo colocar el usuario con que yo hice login aquí ok vamos a colocarlo acá y acá estamos ya coloqué el usuario acá yo lo voy a dar aquí para que me muestre el ok vamos a darle ok y ya le enviamos la invitación ok aquí dice que se le acabo de enviar jose peña rona bien notificación ha sido enviada si no lo tenemos acá vamos a ver si lo acá lo vamos a dar vamos a seleccionar aquí ya me dice un mensaje aquí ya me dice ya me mandó un aviso ya directamente recibió la notificación este teléfono vamos a darle acá vamos a seleccionar compartir dispositivo el mensaje que me acaba de enviar o el aviso y vamos a seguidamente a seleccionar la correspondiente bien acá lo tenemos y le decimos aceptar la invitación de cual la invitación que nos hizo el teléfono anfitrión que tenemos acá ok o el teléfono administrador vamos a llamarlo así vamos a aceptar la invitación y aquí esperamos un ratito y ya seguidamente me aparece la cámara yo le voy a dar acá atrás para demostrar que efectivamente funciona acá tenemos la cámara y yo y yo también voy a abrir acá puede ser que tarde un ratito lo tengo dice acá y acá lo tenemos ok bien ahora voy a proceder a eliminar la cámara en el teléfono invitado no en el teléfono anfitrión en el teléfono administrador lo que voy a borrar acá vamos a darle eliminar cámara compartida seleccionamos aquí y le damos a aceptar ok y aquí viene excelente ya se eliminó del teléfono invitado recuerden si te hacen esto acá deben proceder nuevamente a conectar la cámara que íbamos a dar acá atrás bien vamos a dar atrás excelente acá estamos nuevamente con el teléfono anfitrión o el administrador vamos a dar acá vamos a seleccionar la aquí la tenemos vamos asegurarnos que funciona todo está en vivo y directo todo para que tengan la certeza de que funcionan correctamente en mis configuraciones o lo que yo le estoy explicando nada de máquinas virtuales nada de pantalla cerrada nada de eso ok vamos a darle acá nuevamente vamos a seleccionar acá tiene otra vez y le decimos cuota ok cuota acá y acá nuevamente vamos a seleccionar compartir cámara con su familia ok vamos a darle acá aquí está acá como podrán ver tiene el usuario a la cual yo hice la invitación pero ya está retirada recuerden que borré la cámara acá aquí en dado caso si yo quiero volver a invitarlo yo simplemente selecciono el botón y me va a enviar la notificación ok pero nosotros vamos a hacer una o vamos a compartir la cámara por esta opción compartir acceso a la cámara aquí le decimos nuevamente los permisos que va a tener el teléfono invitado ok vamos a darle compartir pero ser claro aquí me muestra un código qr yo lo voy a poner por acá bien ahora voy a proceder a escanear el código qr que me va a permitir compartir esta camarita que tengo que configurar en este teléfono bien de la segunda forma anteriormente se hacía de la siguiente manera con este presionando acá en más y escaneando el código qr acá dice escanear código qr enlace código qr acá anteriormente se hacía así yo lo escaneaba y me daba opción de configurarlo aquí me va a parecer un error dice en cámara inteligente de hormigas no nubladas no sé qué significa eso vamos a dar acá atrás pero ya no se usa esta forma de configurar con el escaneo sino de otra forma ok vamos a darle ahora a seleccionar donde dice perfil vamos a darle acá y bajamos acá ok acá tenemos una opción de escaneo bien vamos a seleccionar esa vamos a traer el escaneo del código qr y nosotros vamos a proceder a escanear el código qr del teléfono anfitrión ok o administrador vamos a escanear el código qr y viene listo acá acá ya me dice otra vez la pantalla dice aceptar la invitación ya me trajo todos los datos de la configuración de esta cámara de esta de esta cámara configurada en este teléfono vamos a darle a aceptar invitación bien y acá tenemos nuestra cámara vamos a dar acá atrás ok vamos a darle acá atrás le damos acá atrás atrás y vamos a seleccionar la cámara y yo voy a seleccionar la cámara también acá en vivo y directo vía satélite excelente esto ha sido todo soy jose peña tutoriales tecnología y soporte técnico para ustedes chao hasta la próxima y